utilizar la plataforma de SkyScanner es de lo más sencillo aquí voy a hacer una explicación súper rápida en otro vídeo voy a hacer un tutorial un poquito más completo en este caso lo he puesto en la versión española si queréis cambiar el idioma o la moneda lo podéis hacer desde aquí y esto es tan sencillo como poner el origen del vuelo, el destino y aquí podéis buscar las fechas de dos formas diferentes por un lado podríamos buscar una fecha en concreta si tenemos muy claro en las fechas que tenemos que viajar o en el caso de que haya algo más de flexibilidad se puede buscar por mes completo incluso si la flexibilidad es total y quieres viajar cuando más barato está directamente dando aquí te va a llevar al punto más económico si ponemos mayo por poner alguna cosa y buscamos a continuación nos van a salir las diferentes opciones que tenemos para que podamos ir jugando nos indican los días más baratos en verde en amarillo los medio medio y ya en rojo los días que se va de precio en este caso pues podríamos jugar con el 1 y con el 8 por ejemplo una vez le has dado las dos fechas que más te interesan mostrar vuelos según los días que escojas tendrás más o menos opciones en este caso aquí ya nos van a empezar a dar todas las propuestas incluso combinando la ida con una compañía y la vuelta con otra mi recomendación siempre es sobre todo si se viaja desde España por ejemplo el que se vuele directo una vez hay alguna combinación que te pueda interesar tan solo has de dar a ver vuelo y Sky Scanner ya te está diciendo aquí que es una combinación de Vueling con Ryanair dándole al siguiente te está ya indicando las dos páginas por un lado le puedes dar a una yo directamente siempre le doy al botón derecho derecho y doy a abrir en una pestaña nueva así no pierdo nada de información y ya veis que el propio Sky Scanner te redirige hacia en este caso la página de Vueling y en este caso lo estará haciendo hacia la página de Ryanair y una vez llegamos a la página es tan sencillo como continuar la reserva de forma habitual por lo que tenemos hecho entonces lo decidimos con un Mallorca oot vamos a ver con el primo que se juega pues Gracias.